¡Buenos días, acá más! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo la review del capítulo 983. Un capítulo que el viernes, cuando salió filtrado, llegó a ser trending topic, por lo menos en España. O sea, que One Piece 983 fuera trending topic, la verdad es que quiere decir algo, ¿no? Quiere un poquito de pista de que es un capítulo decente, pues quiere decir igual. Un capítulo que, a diferencia del anterior, la verdad es que se lee bastante rápido, porque no premiaba tanto el diálogo, sino más las imágenes y los sucesos que se daban en las imágenes. No hacía falta apoyarse mucho en el texto, a diferencia pues del anterior. Creo que todo el mundo, si tiene que definir el capítulo con una sola palabra, creo que todo el mundo estamos de acuerdo en cuál es y no es lavadora, en eso estamos de acuerdo. No, pero sí, creo que ya todo el mundo sabe cuál es y no lo vamos a mencionar hasta el final del capítulo, porque vamos a empezar primero con la review, nada más vamos a ir comentando qué pasa y luego ya teorizamos porque hay pa' hablar y también, vamos, que si hay pa' hablar, hay pa' mataros también. O sea que, madre mía, lo que estoy escuchando por todos los lados. El título del capítulo es Trueno y con eso, pues bueno, algunos igual pueden intuir ciertas cosas u otros se quedan como... ¿Qué cojones? Y es que el capítulo empieza con Perospero, en su ya característico monstruo de caramelo, navegando el mar, llegando a Onigashima. Es decir, él, por lo visto solo, porque no le vemos a nadie alrededor, a no ser que esté dentro del propio bicho, que me extrañaría porque yo creo que los habríamos oído o visto o algo. Pues pero espero, yo no sé qué clase de aires de grandeza se trae este señor, pero según está llegando a Onigashima, está como con sed de venganza y nombra a los tres personajes a los cuales quiere aplicar su venganza, digamos. Y bueno, es que no se queda corto el señor porque dice Luffy, King y Marco, ¿sabes? O sea, como si él solito, ¿sabes? Fuera capaz de derretar a los tres, cuando yo creo que no es capaz de derretar ni a uno de esos tres. Pero bueno, y Perospero dice que no admite esta alianza. No sé hasta qué punto es interpretación de únicamente el traductor, si es literalmente lo que pone eso, porque si leemos la versión filtrada y la versión original, o sea, bueno, oficial, chocan un poco. Pero bueno, en la oficial, Perospero dice que no admite esta clase de alianza y que finalmente quien acabarán ganando serán los piratas de Big Mom. Aquí estoy de acuerdo y no. Es decir, no creo que sean los ganadores de la guerra, ni de coña, porque son una tripulación, pues que bueno, si quitas a Katakuri pierde como el 60%. Pero sí que creo que van a ser los que más airosos van a salir de esta situación. Ya sabéis que yo creo que la tripulación de Big Mom no va a llegar a participar del todo en la guerra y que se van a tener que ir por X o por Y, van a tener que abandonar el territorio, y se aplazaría al combate lo que para ello creo que es o bien Elbaf o más probablemente la isla Jojin. Después de esta situación pasamos a otra. Últimamente Oda, como vemos, está haciendo diferentes barridos dentro de todos los capítulos, señalizándonos un poco dónde está cada personaje y qué está haciendo, qué es de su situación. Pues bueno, en este capítulo no es menos. Hemos visto la parte por lo menos de Perospero, no sé si de la tripulación entera. Yo creo que solo está Perospero, pero espero que no. Y pasamos a uno de los lados más peligrosos de todos. Yo aquí tuve un error de interpretación en el capítulo anterior donde creía que Big Mom iba tras Usopp y Chopper y resulta que no. A por quien iban realmente eran Nami y demás, teniendo en cuenta pues que Nami tiene a Zeus y Big Mom está yendo tras ella para recuperar a Zeus. Entonces primero vemos a Usopp y a Chopper pues que bueno, que están tranquilos y entre ellos considerándose héroes porque han conseguido distraer a Big Mom y no sé qué. Pero vamos, que la situación es que ellos se han escaqueado y Big Mom está tras en especial Nami, también Carrot y demás y no saben dónde está Sanji porque teóricamente se ha debido de ir a buscar a las prostitutas. Pues porque ya sabemos cómo es Sanji, cómo le gusta aquí todo el temita y se ha ido a buscarlas. Entonces claro, uno que puede intentar plantar un poco de cara a Big Mom de ese grupo, pues coge y desaparece. Y Big Mom aquí hace algo que la verdad es que a mí me gustó verlo, no sé, es como que me parece estéticamente bonito para el capítulo y es que vemos cómo Big Mom da vida, hace algunos homies de estos característicos de Big Mom, pero claro, no de comida porque no tiene alrededor comida, sino de cosas que se va encontrando pues como de un aire bastante japonés realmente. Y esa situación también se queda ahí, o sea, no sabemos qué va a pasar todavía, no estamos viendo ese desenlace de esa situación. Personalmente no tengo malos presentimientos de este momento, no creo que Nami, Carrot y demás vayan a ser capturadas por Big Mom. Yo confío en que Big Mom vuelva a hacerlo mal, y lo digo muy en serio. Para mí, o se girará y se pirará a otra vez a donde Kaido porque la están llamando y Big Mom pasa olímpicamente de ellos, o porque le da un ataque de estos de comida, porque se encuentra con perospero de repente que está llegando a Onigashima, o yo que sé, cualquier cosa de la cual va a salir la salvación de Luffy, o sea, perdón, de Nami y de Carrot. Aunque hay que admitir que estaría muy bien que vaya a tener como ciertos problemas Nami porque Big Mom va a ir a por ella, y de repente Sanji, que está desaparecido por ahí, oiga el grito de Nami y vaya a toda hostia a frenar ese ataque de Big Mom. Eso estaría muy guay también y pondría a Sanji un poquito más arriba. Oda nos quita esto y hace otro barrido hasta un poco la planta principal donde está toda la fiesta y demás, y donde van a ejecutar ya a Momonosuke, o sea, ni preparativos ni hostias, han cogido una madera, la han cruzado como cuando crucificaron a Nekomamushi, Inuarashi y compañía en Zou, más o menos de ese estilo, y le han puesto ahí a Momonosuke reventado y Orochi aparece y da la noticia de quién es esa persona, que no tema al mundo, bueno, Wano y sus subordinados, porque este día, hoy, esa sangre del clan Kousuki va a ser 100% eliminada, cosa que es mentira porque Hiyori sigue viva, pero bueno. Y aquí vemos como, una vez más, realmente alguien, por tener sangre de otra persona peligrosa o no considerada buena para otra persona en cuestión, vemos que es castigada, no es la primera vez que pasa, o sea, Luffy por ser el hijo de Dragon, a Kainu mismamente lo tenía cruzado. Sengoku no perdonó que Ace fuera el hijo de Goldie Roger, el rey de los piratas. Ahora estamos viendo a Momonosuke, con Kousuki Oden, estamos viendo que en One Piece ser hijo de es bastante putada. Esta parte del capítulo también es bastante rápida y se quita, y vemos dónde está Zoro, que la verdad es que no tiene ninguna situación especial, no se ha encontrado con Yamato o lo que sea, que yo os dije que podía pasar eso, pues finalmente no, pero sí que se encuentra con Piratas Bestia, usuarios de Smile, es decir, Gifters, y Zoro está empezando a estar un poco hasta los cojones, porque el tío está diciendo que por mucho que se abra el camino, es que no paran de aparecer y aparecer, y bueno, Zoro dice que igual, igual, pues que se tendrá que abrir el camino y tomar por culo. Y aquí hay algo que me impactó bastante cuando leí el capítulo, y es que una de esas usuarias de Smiles dice, pues que se rinda, que todos los que están aquí en su momento intentaron llegar a ser el rey de los piratas, es decir, gente de la tripulación de Kaido. Nosotros ya sabíamos que Kaido se dedica a dar por culo bastante a muchos piratas, capitanes y todo lo demás, hasta que su voluntad se caiga total y no tengan ya esa voluntad ni esa valentía y simplemente decidan acatar las órdenes de Kaido. Pues bueno, con este pequeño comentario de esta mujer efectivamente se confirma, o sea que por ahí hay un montón de antiguos capitanes de otras tripulaciones que se lanzaron al mar queriendo ser el rey de los piratas, han acabado aplastadísimos, o por lo menos su voluntad, aplastadísima por Kaido y entrando a su tripulación para ser un gifter más de 500. Quedan dos situaciones en este capítulo, otra que es bastante rápida, la primera de todas que es Eustace Kid, vemos pues que sigue repartiendo leña por aquí, no sé qué, vemos que todos están totalmente separados, o sea, no están ni Luffy con Zoro, ni Kid con Luffy, ni nada, o sea, cada uno por su cuenta, me gusta bastante algo de Kid, que bueno, que la verdad es que en Wano, aunque tenga muy mala hostia, me está agradando como es el personaje, porque es un tío que es súper impulsivo y a la mínima que sienta que puede partir la madre a alguien, coge y la parte. Y en este capítulo no es menos, a la de que dos o tres personas enemigos de Kid miran para otro lado, Kid arma todo este brazo metálico gigante que tiene y estampa la cabeza contra el suelo a dos o tres de golpe diciendo, como me deis la espalda es que estáis muertos, y efectivamente así es. Y ahí termina esa pequeña parte de Kid y ya vamos a la parte en la que se va desarrollando el resto del capítulo y donde yo creo que todos tenemos puesto el punto de mira. Vemos a Ulti intentando reanimar, pues bueno, así metiéndole, así como zarandeándole y dándole abrazos y demás, a Page One, a su hermano, el cual, pues bueno, está como bastante KO, pero a ver, KO a modo cómico, o sea, no ha sido de verdad reventado, es típica cosa de estas graciositas de, ay, me has dado un golpe y me he hecho daño. Y Luffy le dice, a ver, o sea, ¿cómo quieres que esté bien? O sea, si te lo has usado de tabla de snowboard o de bajando escaleras, ¿vale? Estando Ulti encima. Y bueno, aquí Ulti se gira y le pregunta a Luffy, pues que quién es que se presente, ¿sabes? Que, o sea, pues creyendo que es de algún escuadrón de por ahí de la tripulación de Kaido. A lo que le dicen que no, que Luffy no es del escuadrón de Kaido, es más, es el capitán de los muriwaras y el hombre que se convertirá en el rey de los piratas. Clásica presentación de Luffy, que la verdad es que hacía bastante tiempo que no lo decía, pero me encanta porque es que siempre que se lo preguntan a Luffy, ¿quién eres? Siempre suelta su coletilla, o sea, soy Luffy, el hombre que se convertirá en el rey de los piratas. Y me encanta, y hoy lo ha dicho en casa de Kaido. Algo pues que a la señorita Ulti no le hace mucha gracia, le sienta bastante mal y mientras va como saltando hacia Luffy, pero como cargando la cabeza hacia atrás, le dice que como que el próximo rey de los piratas, que no sabe en qué lugar está. Y entonces de repente, no sabemos si con Haki o no, seguramente sí, por mucho que no se vea, no se ve ni en Luffy ni en Ulti, con lo que puede ser que ambos sean ese Haki avanzado que Rayleigh explicó, ese Haki que no se ve. Ambos chocan cabezas de una manera increíble y todo el mundo pues da por hecho que Luffy va a caer derrotado ante ese cabezazo, porque por lo visto el poder de Ulti está bastante relacionado con tener una cabeza un poco dura. Hay un choque de Hakis de estos clásicos rayos negros que salen, eso sí, no Haki del Rey, sino pues un choque de Haki de armadura bastante intenso, que hace que todos los enemigos de la zona pues salgan volando, no caen derrotados, porque no es Haki del Rey, repito. Se separan, por lo visto Luffy sí que sale un poco despedido, pero ni mucho menos derrotado. Y Page One aquí ya se levanta, se pone serio y le dice, Oye, hermana, y entonces vemos que los dos se ponen en su modo, bueno, Page One se pone en modo, en su modo espinosaurio, creo que es, espinosaurio, sí, en su modo espinosaurio completo, y Ulti se pone en su forma híbrida del modelo, no me acuerdo cómo se llama el dinosaurio, así que lo voy a buscar porque es muy raro, paquicefalosaurio, paquicefalosaurio, ¿vale? Igual os pongo la imagen y si os digo que es el clásico, el clásico dinosaurio que se da de hostias cabeza con cabeza contra otro dinosaurio. Todos se quedan alucinando de por qué se han convertido en los dinosaurios, a lo que Ulti le dice que se callen, que están ante un rival muy fuerte, esto me gusta, y es que van de primeras con todo, o sea, se preparan porque se han dado cuenta de que Luffy es un tío serio y fuerte, bueno, serio, en plan, que hay que tomárselo en serio. Cosa que no hicieron muchos, como Crocodile, como Gecko Moria, como Rob Luchy, como los Flamingo al final cuando Luffy hizo la Gear Force y se rió de su marcha, como Katakuri al principio, como mucha gente que luego ha acabado reventado por Luffy. Luffy se levanta y sí que admite que se ha hecho daño en la cabeza y que se lo tiene que tomar en serio, con lo que coge, hace una postura, bueno, pues que por suerte hay un coloreado el cual lo representa bastante bien, aquí lo tenéis, y vemos que le hace como esa llave para tirarle al suelo, es decir, Luffy ya se ha puesto serio. Luego aparece Page One que intenta devorarse ahí a Luffy de un bocado, lo consigue esquivar, y de un ya arsado, con Haki ahí bien cubierto de Haki el puño, le mete aquí un buen viaje que por lo visto le derrota, o igual no le derrota, que le derrotase de un golpe a un tobiropo sería un poco extraño. Es verdad que Luffy ya debe estar bastante por encima de un tobiropo, porque tiene que estar casi casi ahí cerca de Kaido, ¿sabes? Más que una calamidad, menos que Kaido, tiene que andar por ahí, con lo que un tobiropo no puede suponerle muchos problemas, pero tampoco creo que consiga derrotarle de un golpe. Lo que pasa es que eso, no sabemos si le derrota o no, porque no vuelve a aparecer en el capítulo Page One, lo importante ahora está en Ulti. Le pilla a Luffy desprevenido después de golpear a Page One y le agarra, pues con sus dos brazos de dinosaurios raros que tiene, le agarra a Luffy y Luffy no puede librarse, entonces aquí viene lo chido Nakamas. Luffy ve que no le queda otra opción y que va a tener que utilizar la cuarta marcha, entonces en cuanto va a hacerlo, de hecho dice la palabra Gear Forth, pero no llega a utilizarlo, no le da tiempo, básicamente porque alguien derrota de un solo golpe a Ulti. Viene de repente un mazo, con el nombre Trigrama de Trueno, esto en castellano, en japonés ahora mismo no sé cómo es el nombre del ataque, pero de repente sacudida brutal a Ulti que la deja seca de un golpe. Y de repente vemos que es este tío de aquí, que no tenemos ni la más pajolera idea de quién es, pero que ya de primeras Nakamas, si hacemos una pequeña comparación, vemos que tiene un parecido al ataque de Kaido, el Diving Thunder, Trueno Divino de Kaido. Todos los subordinados se quedan alucinando y todos le preguntan, ¿Yamato? Señor Yamato, ¿qué has hecho? O sea que es Yamato, y sabéis quién es Yamato, ¿no? Nakamas porque hace dos, tres o cinco capítulos, no sé cuándo, se reveló el nombre del hijo de Kaido, que es Yamato. Entonces aquí ya empezamos a quedarnos un poquito locos, ¿no? ¿Cómo que el hijo de Kaido ha reventado a alguien que iba a intentar asesinar a Luffy? O sea, ha reventado a alguien de su aparentemente propia tripulación, o de la tripulación de su padre, de Kaido. De repente alguien por ahí dice, capturada Yamato, son órdenes de Kaido directas. A lo que, bueno, pues por lo visto a Yamato le suda un poco la polla ese comentario, y va a donde Luffy y le dice, ¿tú eres Mugiwara no Luffy? A lo que Luffy le dice que sí, y le dice que ha estado esperándole durante mucho tiempo. Y Yamato le dice a Luffy que esté tranquilo, que no tiene intención de hacerle daño. A lo que Luffy le responde que es verdad que había sentido eso, que esta persona no iba con intención de dañar ni nada malo a Luffy. Incluso el propio Luffy, lógicamente, se queda un poco trastocado. Y el capítulo termina con este misterioso hombre con una máscara un poco demoníaca, que ahora la analizaremos también, diciendo que él se presenta. Es Yamato, el hijo de Kaido. Y el capítulo termina, Inakamas. El capítulo termina con un maravilloso y súper bonito mensaje ahí abajo de, la siguiente semana habrá descanso, no habrá capítulos. Sí, Inakamas, ahora tenemos que estar ahí, comiéndonos la cabeza durante dos semanas para saber por qué demonios acaba de sacar de este apuro Yamato a Luffy, si es un aliado, si es un enemigo, si va a ser algo, digamos, neutro, que no va ni a apoyar ni a joder. Dos semanas comiéndonos la cabeza, Inakamas. Toda la masa del capítulo, todo lo que se puede hablar, está en esta última parte, donde no entendemos por qué Yamato ha querido rescatar a Luffy. Y lo que he dicho al principio del capítulo, o sea, bueno, de la review, que es para matar a muchos de vosotros, Nakamas, estáis diciendo que es Oden. ¿Cómo que es Oden? Joder, Quinto, tío, pero es que mira las comparaciones que han llegado a Internet, o sea, si tienen las mismas cadenas. Uno, Oden está muerto, muertísimo, desde hace 20 años. Dos, si Oden estuviera vivo, se carga toda la historia de Wano, todas las razones de por qué a día de hoy Wano está así, todas las razones que tienen de sufrir absolutamente todos los vainas rojas y su hijo Momonosuke, y absolutamente toda la historia de Wano en general. O sea, es que se folla Wano como Oden esté vivo, y no lo va a hacer Oda porque tiene dos dedos de frente. Y luego aparte, siguiente razón, ese pelo no es de Oden. Otra cosa ya que queramos pensar, Nakamas, es algo un poco más bonito, simbólico, digamos, que sí que puede tener relación con Oden, y que en One Piece es algo que está muy a pie de la letra y es muy importante, sobre todo cuando tiene la recta final de One Piece, donde vamos a entenderlo aún más. Y son algo llamado voluntades heredadas. La voluntad heredada, que si Sabo hereda la de Ace, que si Luffy hereda la de Roger, quien posiblemente heredó la de Joy Boy, que si Kobe seguramente reciba la voluntad de Garp en su momento, cuando muera o lo que sea. Es decir, se van heredando voluntades relativamente importantes dentro de la serie, y que alguien herede la voluntad de Kozuki y Oden de eso de poder liberar el país de Wano, que sea algo libre, feliz, un país pues un poco próspero, no me sorprendería que la haya llevado el hijo de uno que asesinó a Kozuki y Oden. El hijo de Kaido podría haber heredado la voluntad de Oden. Eso no me sorprendería tanto. Ahora, que sea Oden, no. Nakanas, no. Otro detalle es el tema de la máscara, que bueno, suponiendo que es el hijo real de Kaido, es decir, hijo biológico, que yo creo que sí, de hecho yo sigo apostando porque es hijo de Kaido y Big Mom, teniendo en cuenta que es hijo, sí que biológicamente hablando, deberían ser cuernos naturales, eso que vemos en él. Pero si miramos el tipo de máscara que tiene, es una máscara Hanja, que son básicamente estas máscaras, que busques la que busques, pues prácticamente el 100% tienen cuernos, obviamente, artificiales. Entonces, no sé hasta qué punto esos cuernos pueden ser parte de la máscara o realmente parte del hijo de Kaido, que no por ser hijo de Kaido por cojones tiene que tener cuernos, eso ya no lo sabemos, no sabemos cómo funciona ese tipo de biología en One Piece. Entonces, a saber. Para mí personalmente, a mi opinión, es que son de la máscara y él no tiene cuernos. Y ahora sigamos pensando, Nakamas, ¿por qué le ha estado esperando a Luffy durante todo este tiempo? Eso quiere decir algo, eso quiere decir que alguien le ha hablado de Luffy. Y aquí ya empezamos con algo muy característico que suelo hacer yo y que Oda casi nos obliga a hacer, y es abrir el abanico de posibilidades. Porque no hay una posibilidad en One Piece, ¿cuándo va a haber solo una posibilidad? Siempre hay 200. Primera posibilidad, que es la que muchos de vosotros me comentáis, que a mí no me desagrada y no la descarto, pero no creo que sea la más fuerte de todas, pero la voy a comentar, y es que sea Ace quien le ha hablado de Luffy a Yamato. Sabemos que Ace pisó Wano y de hecho no lo pisó hace mucho porque Otama ya había nacido y vimos que tenía relación y demás. Entonces aquí podemos, si exprimimos un poco el coco, puedo daros la razón en eso de que fue Ace quien le habló de Luffy a Yamato porque he estado pensando un poquito, hilando cosas, y muchas cosas encajan. La primera de todas, Ace tiene una gran relación con Otama, eso sí, y no sé hasta qué punto se le ha rebuscado o no, pero si a Yamato le damos la vuelta, es Otama I. Y luego ya la Y, pues bueno, que sobra un poquito, pero eso es un poco de tontería. La cosa está en que Ace sí que puede haber hecho alguna clase de relación de llevarse bien con Yamato. Al final podemos hacer como un poco un esquema de relaciones entre Otama, Yamato, Ace, por ahí, y bueno, y juntar cositas, ¿no? Es una opción bastante viable, pero a mí la que más me convence de todas es, y es que me da mucha rabia decir que me parece la opción más viable porque ya va a ser segunda review consecutiva en la que utilizo el recurso de este personaje misterioso, pero es que lo veo bastante claro también esta vez. Ya sabéis que a mí, de este hombre de aquí, no me gusta teorizar, no me gusta asignar personajes, pero es que ahora, de verdad, a este sí que le veo muy posible que fuera Yamato. Primero de todo, indumentaria de Wano, ¿vale? Motivos obvios, rollo un poquito samurai, el pelo rubio. El pelo de Yamato no sabemos si es rubio, porque se ve en blanco, puede ser de repente un pelo rosa, puede ser azul, puede ser cualquier color que no sea de gama tirando a oscura, porque si no, Otalo habría dibujado negro. Entonces vemos que es, pues posiblemente sí que sea rubio, y entonces cobra posibilidades que sea este. ¿Y quién le habría hablado a Yamato de Luffy? Pues la persona que está aquí también, Crocus. Entre antiguos nakamas de Roger sabemos que hay mucha conexión, aunque estén a tomar por culo, o sea, Sanks ya le habló a Rayleigh sobre Luffy. Seguramente Sanks haya hablado a más gente sobre Luffy también. Incluso otra opción que también no es descartable es que el propio Sanks haya sido quien se le haya contado a Yamato. No sé qué clase de relación podrían tener Sanks con Yamato. A mí la primera que se me ocurre es que Sanks, recordemos, se fue a enfrentar a Kaido y por eso tardó un poco en llegar a la guerra de Marineford. Pues bueno, en ese enfrentamiento, que al final por lo visto no hubo un enfrentamiento, porque si no Sanks no habría acabado tan de rositas. Puede ser que en ese enfrentamiento estuviera por ahí Yamato y Sanks le hablase de Luffy. Todo esto antes de llegar a Marineford. Es otra opción. Pero a lo que quería llegar, entre la tripulación de Roger, hay mucha comunicación, sobre todo sobre Luffy. Que estamos viendo, pues yo que sé, que Crocus también puede haber hablado sobre Luffy a Rayleigh, a Sanks o quien sea. Recordemos que es un nakama de Roger. Entonces, que por una razón u otra Yamato tenga cierta relación también al final o con los Piratas Rocks, por ser su padre, pues uno de los Piratas Rocks y tal vez su madre, si finalmente viene a ser Big Mom. Luego también, pues bueno, puede ser que tenga relación con esa antigua era en general de Roger, Shirohige y demás, al ser su padre uno de ellos. De una forma u otra, que al final Yamato tenga esa conexión con Crocus y de ahí que se pongan a hablar. Al final, me parece un poco rebuscado todo, pero es que creo que tenemos que tirar de rebuscamientos, tampoco mega rebuscados. O sea, no me he puesto aquí a comerme la cabeza a hacer un nudo ultra intenso, ¿sabes? O sea, de esta imagen hemos deducido que Crocus le ha hablado a Yamato sobre Luffy y ya está, ya estaba este tiempo esperándole para algo que por lo visto Yamato quiere hacer en Wano, seguramente. No sabemos si es asesinar a su propio padre, que de momento a mí es lo que más me encaja. Yo creo que Yamato no se lleva muy bien con su padre, de hecho estamos viendo cómo Kaido ordena a la gente que vaya tras su hijo. Es decir, es un tío problemático y muy fuerte, o sea, se ha derrotado a un tobiropo de un golpe. Entonces, Nakamas, creo que Yamato durante estas dos semanitas va a dar mucho que hablar, mucho que teorizar. Mañana os recuerdo que vamos a hacer un directo en el YouTube morado hablando del capítulo, en los lunes es tradición hacerlo. Y de ahí estoy segurísimo que entre yo y los comentarios que aportéis vosotros, Nakamas, va a salir mucho de lo que hablar, porque siempre salen cositas muy interesantes cuando hago este directo e interactuamos todos. Así que, Nakamas, hasta aquí llegaría esta review. Mañana podremos debatir muchísimo más y que se nos vaya a la cabeza sobre este personaje Yamato, quién le habrá hablado sobre Luffy a Yamato, qué va a hacer Yamato en Wano, todo esto, y mucho más seguramente mañana, Nakamas, y bueno, durante estas semanitas. Muchas gracias, Nakamas, por estar aquí en esta review del capítulo 983. Regaladme un like y sobre todo, suscribíos si todavía no lo estáis, Nakamas. Y nada, muchísimas gracias por acompañarme en esta aventurasa, Nakamas. Un saludo, Nakamas, y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias!